En exclusiva para el reporte semanal. El rostro más bello del Perú se confiesa desde su espacio más íntimo. Oh my God, fue una experiencia inolvidable. Como que Camila, tienes una invitación a Cannes. Oh my God, le mencioné a Jessica, le mencioné inmediatamente. Voy o no voy. Vas, me dijeron. Demuestra sus destrezas culinarias. Sabes que yo tengo esas manos de mis papis, pues. Eso está lindo. Y enseña su lado más fashionista. Además, abre su corazón para compartir sus mayores luchas. De verdad duele. Porque era una niña que tenía tanto sueño de ser deportista. En exclusiva presenta a la persona más importante de su vida, su mamá. Es el momento de mi hija de brillar. Sé lo duro que la he luchado. No ha sido fácil para ella. Esta mañana en reporte semanal. Acompáñenos a pasar un día junto a la nueva Miss Perú, Camila Escribens. Modelo deportista, co-presentadora de televisión. Y ahora sus 24 años lleva la corona y banda del Miss Perú. Hola, reporte semanal. Por favor, pasen a mi casa. Camila, no puede ser. Nos has dejado de pasar a tu casa. Todo está bellísimo. Pero yo desde que ingresé, hay algo que me llama la atención. Bría a lo lejos y yo lo quiero tocar. Yo lo quiero tocar. Por favor. La corona. Por favor. ¿La puedo tocar, no, Cami? Claro que sí. Jessica, no se molesta. Dame la buena suerte, por favor. No puede ser. Miren esta belleza. ¡Ah! A ver, una vueltita. ¿Cómo haces para que no se te caiga la corona? Es una pregunta que muchos se deben hacer. De verdad, es todo en la cabeza. Como que tienes que moverte con la corona. A la corona le acompaña la banda, de todas maneras. Pero por aquí está. Así como la banda presidencial, a la medida de la nueva Miss. Duermo con mi banda. Y mi corona costa. Cami, tenemos que conocer tu casa, por favor. Haznos el house tour right now, baby. Por favor. Mira, por acá, por ejemplo, tengo un guía que es bien bonito. Me encanta, de verdad. Aquí tengo un comedor, chiquito, porque estoy viviendo aquí solita. ¿Estás solita? Estoy solita. Acá tengo unos paintings bien bonitos. Te gusta, te gusta, te gusta. Me encanta el arte. ¿Tus papis son peruanos? Claro que sí, mira, mis papás han nacido aquí en Lima, pero del lado de mi mamá son de Amazonas y mi papá Arequipa. Ah, vaya. Entonces, tengo todo Perú aquí right now. Yo me mudé para California desde muy pequeña a los dos, tres años y hemos construido algo desde nada hasta un empire de restaurantes. ¿Tus papis son embajadores de la comida peruana en Estados Unidos? Desde muy pequeña, mis tíos, mis papis, todos. Yo he crecido con mi cultura peruana toda mi vida. Recién hace dos años estoy viviendo en Miami. Estoy con una agencia de modelos, Elite Models Miami, por eso me mudé. Pero ahora estoy aquí en Perú, por fin. Aquí tengo toda mi familia, mi abuelito todavía está acá. Tú eres fashionista. Claro que sí, me encanta. Yo necesito ver tu cuarto, pero ahora, vámonos, por favor. Les enseño, venga. Cami, ¿la Miss va a Gamarra o no va a Gamarra? Claro que sí. A ver, quiero ver tus prendas de Gamarra. Mira, aquí tengo unas prendas. Siempre compro, siempre voy con mi mami, me voy para allá. Siempre me tomo un full day, te lo juro. Pero tú también tienes tus cositas ahí lujosas, por favor, queremos saber. Mi favorito es esa. Ya la vi. ¿Y qué le eché ojo, ah? Se rato. Brilla, brilla, brilla. Es de Bottega Veneta. ¿Cuánto aproximadamente puede ser una cartera de Bottega Veneta? Fue un regalo para mi cumpleaños, pero si no me equivoco, esto fue 6,000, 6,000. Oh, por Dios, de mil. Cami, ¿pero qué alcanza en esa cartera, por Dios? Escúchame, nada. Pero es linda. Es linda y combina muchas con muchas cosas. Mira, este de acá es uno de también mis favoritos porque ahí pongo todas mis cosas. Esto, por ejemplo, si entra acá. Y los dos me regaló mi mami. Eres la ingredient, mamá. Sí, claro que sí. ¿Cuántos hermanos tienes, Cami? Tengo dos hermanas chiquitas. Ellas son mis babies. Camila inicia el día haciendo deporte. Actividad física que realiza desde niña y con la que alguna vez soñó representar al país. Cami, mientras tú haces ejercicio, porque evidentemente nosotros no lo vamos a hacer. Cuéntanos, por favor, tú has sido deportista. En realidad lo eres todavía, ¿verdad? Mira, a los 14 años yo fui a los Junior Olimpiadas en el Salto Alto, en el atletismo. Salto. Sueño que tuvo que dejar, pues fue diagnosticada con una malformación arteriovenosa cerebral. A los 13, 14 años mi vida cambió completamente. De ser una deportista, ese sueño de ser Perú en las Olimpiadas. Era mi meta, mi meta. Hasta que un día me dijeron no más. Y lo trato de guardar y guardar y guardar. Pero obviamente cuando me recuerdo esos tiempos, me voy para ese tiempo. Y como que, wow, he pasado por demasiadas cosas. Y soy fuerte, soy valiente, lo pude superar. Obviamente que hoy en día todavía estoy con cosas de salud. Fue un paso bien fuerte para mí, de verdad que sí. Pero también hoy en día le agradezco porque a Diosito, porque tengo la oportunidad de ser y cumplir todos mis sueños igual. Desde muy pequeña, mi sueño siempre fue ser Perú en las Olimpiadas. Ahora soy Miss Perú. Camila, de verdad, he trabajado un montón. Mi recompensa. Tengo hambrecito, pues ya mi cámara también. También tiene hambrecito, sí, también ya. Ya sabía que iba a pasar esto, ya sabía. Pero ¿sabes qué? Vamos al mercado. ¿Al mercado? Las reinas también van al mercado. Y vas a ver cómo cocino, porque cocino bien rico. Oye, pero bueno, vamos al mercado. Vamos. Ahora sí, a cocinar. Ahora te voy a preparar un delicioso lomo saltado. ¿De dónde has aprendido tú a cocinar? De mi familia. Mi mamá y mi papá toda la vida han cocinado tan rico. Camilita, yo quiero llamar a tu mami, que casualmente está contigo. ¡Millita Anita! ¿Cómo está? ¡Muy bien linda! La primera vez que sale frente a las cámaras de televisión. Sí, primera vez. ¿No le gusta? Ahora es un ratoñito. Claro. Sé lo duro que la ha luchado. No ha sido fácil para ella. Sé lo que he criado. Sé la clase de hija, la clase de niña, la clase de corazón que tiene. ¿Qué ha heredado, Camila, y usted, Zenito? Todo. ¡Qué rico huele eso, Cami! Yo creo que ya estás para el programa El Gran Chef Famoso de Latina. ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? Tienes bastante feliz. Cuéntame, Cami, y también mientras cocinamos, este, ¿tu corazoncito está latiendo por alguien ahora? Mmm, no. Estoy bien soltera. ¿Qué tiene que tener un chico para que conquiste a Camila Escribens? Apunten, apunten. ¿A la chulista? Buen corazón, que es bien unida a su familia, porque yo también soy bien unida a mi familia. Trabajador, luchador, que siempre persigue sus sueños, como yo también. Mira, Camila estaba avanzando mientras vamos conversando y estaba avanzando muy bien, ¿ah? ¿Estará rico el sazón de Camila Escribens? ¿Será realidad? Mmm, Camilita, qué rico. ¿Espera, Salia? No, pero, a ver, vamos a ver. Pero todos estamos completos acá. Luty, la mamita, Anita. ¡Wow! ¡Qué! Hasta acá huele, ¿ah? Hasta acá huele, así que no me lo podía perder. Aprobado. Los halagos y las críticas no han sido ajenos a ella, sobre todo desde su coronación. ¿Qué le tienes tú que decir a tus detractores, Camila? Tanto que se ha hablado, tanto que se ha dicho. Bueno, primero que nada, que tomo todo con mucho respeto. Al igual de eso, yo también quiero recibir ese mismo respeto. De verdad, estoy en una etapa muy feliz de mi vida y lo quiero vivir en este momento y que nadie o nada me va a rendir en este momento que tanto he querido. Entonces, estoy feliz. Lo que más valoro de Camila es el ser humano que es por dentro, ¿no? Es una mujer fuerte, comprometida. Es una mujer que tiene valores muy sólidos y que creo que se ha preparado seis años para poder representarnos. Muy rico todo, pero ahora ya toca lavar. Hay que lavar, hay que lavar. Cami, ¿qué lo diría, no? Una miso, un día lavando y otro día en la alfombra roja, acompañada de famosos. He visto a todos, te lo juro. ¿Qué les has visto? Cuéntame. Te voy a contar. He visto a Jordina, que es espectacular. También vi a Kendall Jenner. También le vi a The Weeknd. Vi a Leonardo DiCaprio. Oh, my God. Fue una experiencia inolvidable. Cuéntame, Cami, ¿este evento ya estaba planeado con anticipación? Bueno, yo creo que fue una cosa del momento porque gané el Miss Perú y después mis agentes me dijeron como que, Camila, tienes una invitación a Cannes. Y dije, oh, my God. Le mencioné a Jessica, le mencioné a... Inmediatamente. Tengo una invitación a Cannes. ¿Voy o no voy? Vas, me dijeron. De verdad, es algo que nunca me voy a olvidar. ¿A dónde vamos, Cami, ahora? Ahorita vamos a ir a ver a todos mis señadores peruanos. Porque tengo un shooting para mañana. El fitting de la Miss Perú. Vamos, Camila, por favor. Quiero ver qué te vas a poner. Vestiditos, politos. Te voy a enseñar todo. ¿Todo? Sí. Yo también. Oye, también lo quiero poner. La resiliencia y perseverancia son virtudes que han permitido que Camila cumpla sus sueños. Ahora se va puliendo con elegancia, firmeza y glamour para pronunciar muy fuerte su nombre y del Perú en el certamen de belleza más importante del mundo.